El portero Juan Camilo Chaverra, que se ha convertido en el Ángel Guardián por sus atajadas en lo corrido del torneo del segundo semestre, espera que los resultados se vean reflejados luego del trabajo de equipo durante la semana para ganar en casa y de visitante. Estamos cumpliendo con el trabajo individual, pero más no en lo grupal. Yo creo que cuando uno hace su trabajo, yo creo que uno tiene que estar tranquilo, pero también un poco preocupado cuando las cosas no se dan, porque yo creo que todos trabajamos para un mismo beneficio, que es la victoria y no lo hemos podido conseguir en condición de visitante. Y esperemos que el día viernes lo podamos demostrar, todos juntos, todos en conjunto. Los leopardos intensifican el trabajo de campo para volver a exhibir el rendimiento del primer semestre, en especial durante los cuadrangulares semifinales. Creo que el sumar más gente en ataque, tratar de ir y apretar un poco más al rival en condición de local, obviamente nosotros siempre tratamos de hacerlo, de imponer nuestro juego y bueno, esperemos que todo salga bien. Los búcaros han sido fuertes de local y mañana tendrán precisamente como rival al que mejor le ha ido de visitante. Una ocasión para ratificar lo hecho en el estadio Alfonso López y volver a sumar tres puntos. Somos conscientes de que vamos a enfrentar un equipo que de visitante está haciendo un buen trabajo, lleva tres de tres, pero bueno, nosotros de local somos también efectivos, este semestre uno de uno y con un rival que fue bastante complicado. Ellos vienen haciendo bien las cosas, pero nosotros hemos demostrado que en casa somos también fuertes, entonces creo que va a ser un partido interesante y ojalá que los puntos se queden en casa. El juego se disputará mañana viernes a partir de las 7 y 40 de la noche. Gracias por ver el video.